El servicio de rentas internas no suspenderá el remate de bienes de Álvaro Novoa. El gobierno ecuatoriano extiende a España su campaña a la mano sucia de Chevron. En medio de balacera la policía desarticula a dos peligrosas bandas delincuenciales en el sur de Guayaquil. Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca celebra 193 años de independencia. Un tiroteo en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, deja un muerto y siete heridos. Todo listo para el clásico del astillero. Emelec quiere asegurar el liderato y Barcelona conseguir un cupo en torneos internacionales. Y en corto, Mr. Obama cambia la decoración de la Casa Blanca. Les contamos cómo quedó. Además, ya no habrá más sentenciados en Yo Me Llamo. Vienen cambios en Yo Me Llamo. No hay eliminación, hay clasificación. ¿Cómo están amigos? El ex ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, será el nuevo embajador de Ecuador en España. Lo anunció hoy el canciller Ricardo Patiño mientras lanzaba en Madrid la campaña contra Chevron. Hola, Diana. Hola, Mirtu, amigos. Muy buenas noches. Empezamos la información de hoy en Cuenca, que vivía a plenitud su fiesta de independencia. Así es, vamos en directo a la Atenas del Ecuador porque está de fiesta. Nuestro corresponsal Iván Rodríguez nos muestra cuál es el ambiente a esta hora. Iván, buenas noches. Hola, Milton, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en el tradicional Parque de la Madre. Y este es el ambiente que se vive a esta hora aquí en Cuenca. Y para el deleite de todos se ha programado un sinnúmero de actividades. Actividades que les contamos en la siguiente nota. El colorido y la algarabía se tomaron las calles de la capital Azuaya para el ya tradicional desfile de la Morlaquía. Los carros alegóricos y las danzas de grandes y chicos hicieron sentir el ambiente festivo que se vive por estos días en Cuenca. Veo cosas tan nuevas, tan bonitas y un trabajo increíble. Invitamos a toda la gente para que vengan, visiten la ciudad. Pero son más de 300 los eventos preparados para festejar a Cuenca. Shows musicales como el tradicional festival de orquestas que se desarrolla en la avenida Buenacápag esta noche. Las muestras de artesanías del CIDAP, festivales gastronómicos, exposiciones como el Cuenca Moda 2013 y el de la Orquídea en el Centro de Convenciones Mall del Río. Tenemos distintas variedades de todo, clase de plata, de oro, tenemos todo lo que es confecciones en tela, tenemos edredones, tenemos cuero. Artistas reconocidos como Marc Anthony estarán de visita en Cuenca. Su concierto está programado para este sábado 2 en el Estadio Alejandro Serrano. Mientras tanto, para el domingo 3 de noviembre, las Fuerzas Armadas rendirán pleitesía a la Atenas del Ecuador con un gran desfile cívico, militar y cultural. La jornada termina con la sesión solemne en el Salón de la Ciudad. Un mensaje para los cuencanos es que disfruten las fiestas de una manera sana. La seguridad estará garantizada. Cerca de 1.500 policías estarán en los lugares más concurridos para evitar desmanes. El objetivo es vivir las fiestas con responsabilidad, vivir las fiestas con seguridad. Vale recordar que son 193 años de independencia de la capital Azuaya, 193 años de cultura, historia y tradición. Pero nuestro compañero Freddy Paredes nos ha preparado un video sobre el tema. Veamos. La bella cuenca republicana y religiosa, distinguida por la belleza arquitectónica de su centro histórico que desde 1999, al igual que Quito, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 193 años después de su independencia, luce orgullosa y en franco crecimiento. Atravesada por cuatro ríos, el Tarqui, el Tomebamba, el Yanuncay y el Machángara, Santa Ana de Cuenca crece entre su majestuoso centro histórico y las construcciones modernas. Las cúpulas de las iglesias y conventos son su distintivo. Su centro histórico está constituido por atractivas construcciones de los siglos XVIII y XIX, entre los que destacan los conventos de clausura del Carmen y el de la Inmaculada Concepción, parte de la antigua catedral. Cuenca está enclavada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana, en el sur del territorio. Desde el 3 de noviembre de 1820, cuando los héroes de Verdeloma le dieron la independencia, Cuenca ha sido la dueña de un desarrollo económico y social muy importante y la ha consolidado como la tercera ciudad en importancia de nuestro país. Cuenca es ahora una de las ciudades con mayor cobertura de servicios básicos para su población. El agua potable y el alcantarillado llegan al 97,5% de la población urbana y al 93% de la población rural. Y está a la vanguardia del servicio de transporte público. Freddy Paredes, 24 horas. Y para el domingo les tendremos un resumen de lo que fueron las celebraciones aquí en la Atenas del Ecuador. Mientras tanto nosotros nos disponemos a disfrutar de los eventos programados. Con un Viva Cuenca regresamos a los estudios discutidos, Diana. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Así es, que viva la ciudad de Cuenca, por supuesto. Y el Cementerio General de Guayaquil se prepara para recibir a miles de deudos que van a visitar a sus parientes por el Día de los Difuntos. Debido a que no hay feriados, se espera una concurrencia masiva. En el Día de los Finados se revivan los actos de devoción y religiosidad. En el Cementerio General de Guayaquil hay familias que se reúnen alrededor de la tumba de su pariente. Y no solo que elevan plegarias, sino que llevan la bebida típica de la época, la colada morada acompañada de guaguas de pan. La música también es un elemento común. Se entonan serenatas dedicadas a ese ser que ya no está entre nosotros. La asistencia a la misa de los difuntos también es otro de los ritos masivos del 2 de noviembre. Y como en años anteriores, aquí se van a realizar dos misas campales. En el altar mayor, justamente donde está ubicada la Gran Cruz, al fondo de la Puerta 1. Y este fin de semana también será aprovechado por quienes deseen ver impactantes obras de arte con tipologías funerarias diferentes. En Cementerio General de Guayaquil aguarda unas 250.000 bóvedas, sin tomar en cuenta las sepulturas ubicadas en los cerros. Por ello, se prevé acoger unos 90.000 visitantes. Y ante un evento de tal magnitud, el 2 y 13 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas, estarán abiertas todas las puertas del panteón. Es decir, 15 ingresos estarán habilitados. Roberto Wong, administrador del cementerio, nos confirma que 90 efectivos resguardarán las áreas del Campo Santo. Y a esto hay que añadir los organismos públicos. La Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil. Los vendedores de arreglos florales también se preparan para lo que ellos llaman la mejor época del año. Claro, sí, sí vienen bastante gente. Pero más allá de todo, el Día de Finados es una fecha en la que meditamos sobre el verdadero sentido de nuestro existir. Y si estamos preparados para el término de la vida terrenal. María José Jaramillo, 24 horas. Otro tema, desde este mes, las facturas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, llegarán a través de correos electrónicos y ya no a sus domicilios de manera impresa. A continuación les indicamos cómo debe registrarse. De las más de 2 millones de líneas telefónicas que hay en el país, solo 300.000 han sido registradas. Quienes aún no lo han hecho deben ingresar a www.cnt.gov.es e ir al link de facturación electrónica. Una vez ingresado ahí, le indicarán los pasos para el registro. Básicamente registrando su número de cédula y definiendo una contraseña está suscrito al servicio. Si es arrendatario, debe pedirle al dueño de la línea que realice este registro y que incluya dos correos electrónicos para que a ambos les llegue la factura. Pues básicamente lo que el cliente recibe es el documento que lo reconoce el SRI. Es un formato XML. Adicional a ello, la representación de la factura bajo el formato que el cliente reconoce. Pero también hay la posibilidad de marcar al 100 o ir directamente a las instalaciones de la CNT para solicitar el servicio. Hemos tenido que sacar la copia de la cédula, papeleta de votación, hacer una carta. Cuando le llegue la factura a su correo electrónico, debe aceptar que es un archivo seguro e inmediatamente le aparecerá esta carpeta. Puede darse que un cliente quiera ver una factura de hace dos meses, no lo va a hacer. Lo va a hacer desde el momento en el que se suscriba a la factura como tal. Ahora como la tecnología está avanzada, es mejor porque las tarjetas a veces dejan en la dirección equivocada. Así, desde el 1 de noviembre ya no llegarán a los domicilios las facturas impresas. Sin embargo, el pago será el mismo, ya sea en las ventanillas de la CNT o a través de transferencias electrónicas. Andrea Romero, 24 horas. Y en Guayaquil se vivirá el Clásico del Asillero. A pocas horas del partido, el último del 2013, la expectativa aumenta entre los aficionados de Melec y Barcelona, que alistan sus mejores cuadros. Guayaquil palpita el partido inmortal. El Clásico del Asillero en una nueva edición desde el Capo. Genera diferentes reacciones entre sus hinchadas. En los alrededores del estadio, al sur de Guayaquil, la zona se va pintando de azul y plomo. Ángela quiere batir un récord en la venta de camisetas. ¿Se vende más por aquí, la de Barcelona o la de Melec? Las de Melec. La afición millonaria es un derroche de optimismo. Por su condición de punteros, por la campaña de este 2013. Tres nomás, tres nomás, vamos a meterle. Y por el momento futbolístico que atraviesan sus jugadores. Campeón este año, vamos a ganar al Barcelona aquí. Que están enchufados, que nada podrá detener su marcha triunfal hacia el campeonato. A dos cuadras estamos en alzar la copa. Los amarillos, saben que Melec parte de favorito, pero ¿qué clásico es clásico, dicen? En un puntero que sea, nosotros podemos, o sea, tenemos un buen equipo y nosotros podemos ganar. Pero no se va a repetir el 5-0 del año pasado. ¿Por qué no? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Con fe? Con fe, sí. Que el ídolo viene levantando su nivel, que confían en la nueva actitud de sus jugadores, en su director técnico, y saben que solo les sirve ganar para salvar el año. Todo lo que tengamos vamos a ir a ganar o a ganar. Lo cierto es que las cartas están echadas para que sea un gran encuentro. El de mayor historia en el balompié nacional. El clásico. Y que en la cancha, solo dentro de la cancha haya rivalidad. Y que gane el mejor. Jorge Rodríguez, 24 horas. Más noticias del canciller Ricardo Patiño en su primer día de visita a España. Se dedicó a difundir la campaña de denuncia por el daño causado por la empresa Chevron en la Amazonía. Además, presentó al nuevo embajador de Ecuador en ese país. Ana María Caín Sárez está en Madrid para contarnos la agenda del canciller. Ana María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La cancillería ecuatoriana extiende la campaña La Mano Sucia de Chevron, esta vez aquí en Madrid, España. Esto como un mecanismo de denuncia al daño ambiental dejado por la compañía Texaco en décadas pasadas en la Amazonía ecuatoriana. En el auditorio UGT de Madrid, el canciller Ricardo Patiño, la embajadora Aminta Buenaño, un grupo de migrantes ecuatorianos y funcionarios de la embajada, asistieron a este evento donde cada uno representó en una pancarta con su mano el daño medioambiental que Chevron habría provocado en el Ecuador. El cantante Luis Eduardo Aute participó en esta actividad y dio lectura a una carta donde se denunció nuevamente el daño provocado por la compañía Chevron. Pero escuchemos las declaraciones que en este marco hizo el canciller Ricardo Patiño. 20 años. Imagínate todo lo que ellos han tenido que sufrir, además de toda la contaminación que sufrieron. Después estos procesos judiciales que son tortuosos. Y son más tortuosos cuando se trata de gente humilde, porque son gente humilde que ha impulsado esta lucha. 10 años enteros que ni siquiera pudieron comenzarla porque no les daban paso. Miren ustedes en cambio, perdón, en un instante Chevron va a la corte permanente de arbitraje de la Haya y consigue inmediatamente que se forme un tribunal. Por otra parte, el canciller Ricardo Patiño confirmó aquí en Madrid que Miguel Calahorrano, ex ministro, ocupará el cargo de embajador del Ecuador en España. Aminta Buenaño saldrá en las próximas semanas y Miguel Calahorrano está en el proceso ahora de presentar sus cartas credenciales. Esta es la información que se desarrolla aquí en Madrid, dando seguimiento a la agenda de cinco días que cumple el canciller Ricardo Patiño en esta ciudad. Nos despedimos justamente desde la puerta de Alcalá, uno de los lugares emblemáticos de Madrid. Volvemos hasta el Ecuador. Una feliz noche para todos. Gracias Ana María por la información. Y la policía neutralizó a una supuesta organización delictiva en el norte de Quito y detuvo a seis personas, cuatro de ellas extranjeras. Además, hay tres armas y dos vehículos incautados. Un trabajo conjunto entre la policía judicial y el grupo de intervención y rescate permitió desmantelar una posible banda de delincuentes que se dedicaba al robo a mano armada a negocios en el sector norte de Quito. La operación denominada Delta inició cuando los agentes constataron el delito flagrante y procedieron a la persecución de los individuos. A pocas cuadras de aquí se generó un asalto y robo a mano armada a un local comercial de autolujos. Ellos intentaron, no querían hacer caso al mandato de la policía del alto. Entonces el personal del GUIR tuvo que someterlos disparando a los neumáticos. La persecución terminó en la avenida Vaca de Castro, en el barrio de San Carlos, donde los supuestos delincuentes fueron sometidos y requisados. En total se incautaron tres armas de fuego y dos vehículos en los que se movilizaban. Seis de sus integrantes, cuatro de ellos de la nacionalidad colombiana, dos ecuatorianos. Este operativo policial responde a la recepción de denuncias a través del número 1-800-DELITO y al sistema de georreferenciación que permite determinar los puntos a donde acude un vehículo inteligente. María Fernanda Becerra, 24 horas. Y en otro operativo de la policía, esta vez en el sur de Guayaquil, se logró desbaratar a una peligrosa banda de delincuentes. Diez sujetos fueron detenidos en medio de una impresionante balacera. Mientras en el comando policial, el mando presentaba a alias Cabezón, líder de una banda del Guasmo Sur, que se estaba estructurando con delincuentes de otras agrupaciones delictivas que habían sido ahora último desvinculadas. Los Delta, el grupo élite de la PJ, detenían ahora a la banda que competía con la del Cabezón por el territorio. Eran gendarmes contra la cultura del delito. Por disposición del jefe policial que lideraba el operativo, el equipo de 24 horas tuvo que salir del lugar por los riesgos que la acción representaba. De hecho, efectivos de la policía facilitaron la salida de la prensa en medio de la balacera. Cuando ya la situación estaba bajo control, nuestra unidad volvió a la escena del operativo, donde seguía el conflicto. Pese a la oposición feroz de las mujeres y vecinos del sector, el fiscal de Fragrancia, encargado del operativo, había dispuesto la detención de 10 sospechosos. Pese a la negativa de las mujeres de los detenidos y de quienes aquí vivían, se impuso a la autoridad y después de un sacrificado trámite para salir del lugar, se los llevaron. Resulta que hay un enfrentamiento entre bandas. Entonces quieren la hegemonía, quieren el poder entre bandas. Y se ordenó la libertad de los 12 adultos y un adolescente que fueron retenidos este jueves cuando realizaban protestas en contra de la subasta de los bienes incautados al Grupo Novoa. La Fiscalía los acosó del delito de rebelión. Las evidencias, de acuerdo al fiscal, las 14 pancartas que sostenían algunas personas, según dijo, durante varios días en los bajos del edificio del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil, detenidas la tarde del jueves tras la denuncia de Juan Miguel Avilés, director de la Regional Litoral, de que estas personas atentaban contra la honra de la entidad pública. La Policía Nacional, por orden del fiscal, ha procedido a detener con fines investigativos por la presunción del delito de rebelión. Esta mañana, los familiares de los 13 detenidos, entre ellos un menor de edad, esperaban a que se realizara la audiencia de formulación de cargos. Dijeron que habían sido contratados por 20 dólares para sostener las pancartas. Un familiar me llamó allá, que le estaban pagando 20 dólares y que fueran allá a hacer bulla, no sé. Que ellos no son delincuentes, han ido a ganarse 20 dólares. Los abogados de los detenidos, los mismos que los de la bananera Novoa, aseguraban que se trataba de una detención ilegal. Debe de haber mediado amenazas, debe de haber mediado un ataque contra la autoridad pública, en este caso el recaudador del Servicio de Rentas Internas, y no existe una sola evidencia en ese sentido. Y cerca de una hora demoró la audiencia de formulación de cargos. El fiscal los acusó del delito de rebelión, pero no pidió para ellos prisión preventiva. Entre las medidas cautelares está la prohibición de acercarse a los alrededores del edificio del SRI, presentarse una vez a la semana ante el fiscal y no salir del país. En horas de la tarde se dispuso la boleta de libertad para los 12 adultos detenidos. Mientras, el remate de los diferentes bienes embargados al empresario Novoa continuará. Así lo ratificó el director nacional del SRI. No existe ninguna posibilidad jurídica, recurso alguno, absolutamente, que pare el remate y la subasta de bienes que hemos embargado, a menos que pague. Natalia Toledo, 24 Horas.